hola amigos como estamos bueno fíjense que estamos en el kilómetro 40 carreteras el puerto aquí va para las otras playas de como el tunco y otras playas ahí verdad entonces estamos en el kilómetro 40 y saber para ver ahí está ven y venimos a este lugar en una fábrica donde hacen tablas de surf miren que interesante que chivo ahí estamos platicando con un amigo ahí que hace este tipo de trabajo que bonito así que espero les guste el vídeo y es muy interesante lo que vamos a aprender ahora a conocer cómo hacen estas tablas de suro sigamos con la producción mire pues aquí estamos y el pobre alcalde le han tapado en la cara no lo quiere el pobre esto fue también el kilómetro 40 veces cabal aquí estamos bien vamos a caminar ahí están por los compañeros ya está trabajando en él en la producción que está grabando como siempre pero mira que hay mire que raro este chucho usted mamá, firulay, firulay es un león es un león como chucho mire aquí estamos ahí está aquel hola está afligido porque no va a recibir la clase él es el hijo del muchacho mire este fíjense que está hablando ahí con un amigo que esto se llama fong esto fong se llama esto entonces ahí hacen los moldes y todas las cosas y va a surgir esto mire ahí ya tiene las medidas por cierto llevo una parte aquí de madera en medio esa que va es para darle firmeza a la tabla no es cualquier cosa ya vamos a entrar para que puedan ver cómo es y el tratamiento que le dan a este material de esto sacan esto y después hay otro proceso para dejar la tabla nítida así que sigamos con el vídeo bueno ahí está ahí es el tallercito de las tablas de surf ahí está donde Don Saúl está ahí ahí está Don Saúl trabajando en las tablas y aquí está Saúlito el niño pequeño ¿qué onda Saúlito? ¿qué onda Saúlito? ¿a recibir las clases? está afligido él es el hijo de Don Saúl el Saúlito chiquito bueno vamos a seguir pues entonces vamos a entrar calladitos porque pues si acuérdense que vamos a grabar los los sonidos ambiente entonces mira lo que tiene aquí aquí tiene fotos miren amigas miren trabajando ve haciendo tablas estaba más bicho mire pues este es un revestimiento que le dan con una malla es como cuando arreglan un carro que le ponen la fibra de vidrio es fibra de vidrio solo que es otro tipo de llega a otro complemento ahí aquí está el chero de él ahí está Raúl ahí está Don Saúlito eso es para hacer para tomar medidas como les decía es el este es el fondo que le van a dar después de un tratamiento y va a terminar con el el diseño ahí está Don Saúl ve ahí está Edgar y Raúl el del mareo estoy en el lado oscuro este niño tiene fuerza amigos miren se vola a dos pesos no puede levantar pero este niño miren como toma los choclos pica piedras otro nivel miren hambre es que como bastantes frijoles porque tiene hierro para el que les decía amigos esa aquí la voy a poner a la cuenta de 3 1 2 3 o sea que como se llama este es este instrumento Don Raúl Don Saúl este es un instrumento de medida nada más para medir la posición donde van las tías tenemos los ángulos que pueden llevar las tías las tías son las aletas si las tías son las aletas son las que le dan el control a la tabla ah ya se deben de llevar una medida específica de una posición específica para que ese control sea bien efectivo de lo contrario si dejamos una tía en una posición y la otra tía en otra cuando el surfeador va en la ola la tabla va a empezar a vibrar ajá y hay ocasiones que hasta zumba si hay un ser zumbido de la de la tía porque está mal puesta si entonces es bien importante la ubicación y los ángulos de la tía también ah ok buena explicación también las luces vean las luces tienen algo que ver vean si las luces como le explicaba este es un cuarto deformado de tablas que le llaman shaping room esas luces están puestas a una altura adecuada que sirve para poder alumbrar la zona de la tabla y le da una mejor vista al cheque de la zona donde tiene que ir trabajando de la tabla entonces la la madera que lleva aquí en medio ocupa dos funciones uno es fuerza pero la otra es una medida específica es el centro de la tabla y las tablas la mayoría las tablas deben de ser simétricas o sea que la misma medida de aquí a la derecha tiene la misma medida de aquí a mi izquierda iguales todo igual es el punto de referencia para poder dejar la tabla con las medidas exactas a ambos lados ok ahí estamos ok bueno ya escucharon ahí a don Saúl para esta cosa o sea que no es fácil o sea que tiene que llevar medidas bien exactas para que a la hora de que el surfeador esté agarrando bolas no vaya a tener ningún desbalance o sea que va no vaya a poder tomar una bola pues miren ahí está ahí está lijando ya don Saúl ve todas las imperfecciones se miran a través de las candelas que están ahí ¿no? ah ya miren amigos lleva dos días para darle forma a la tabla y lleva diez días para finalizarla o sea un trabajo no está fácil ajá así es y estamos este cual es el proceso de aquí ya lo miramos ya vimos el primer baño de la zona del deck debemos de mijar el lado del moro y dar el segundo baño ¿cuál es el deck? el deck el deck es esta parte de encima donde va el surfeador el parado donde van los pies este es el deck aquí es donde van los pies ajá y al otro lado es el boron que es la parte donde roza el agua ah ese es el boron el boron esta parte se va a lijar esa parte es la que vamos a lijar ah ok el boron es bien importante porque no solamente es una superficie común ajá es una superficie que lleva cierta tecnología ahí lleva una forma específica que hace que el agua entre a la parte central de la tabla la corriente del agua la tire hacia las quillas y en general la tabla tenga un mejor control ajá ok en el caso de esta tabla la superficie no es plana plana lleva una curva lleva una curva lleva un fondo en esta zona de aquí se llama 5 conca y aquí va a un doble conca que sirve para que las quillas agarren mayor cantidad de agua ajá en las laterales y pueda tener mayor control y mayor velocidad esto lleva esto lleva hasta física va si lleva lleva una gran medida no solamente es una superficie plana sino que lleva cierta forma ideal para toma de velocidad mejor control ah ok perfecto bueno entonces vamos a pasar a allí a a la marca miren a este a lijar a lijar sí ahora vamos a lijar aquí aquí donde van las quillas las quillas estamos volviendo a sellar bueno ahorita se va a hacer un baño de resina verdad sí esta zona es el lado del cuarto desglaciado cuarto desglaciado desglaciado sí a la tabla le quita las quillas y ya la superficie queda más reducida llevan tres cuatro tablas en un en un mismo cover de tabla ajá se les hace más fácil para viajar ese es uno el otro al ser desmontable la quilla pueden probar con una talla diferente y una forma diferente de quillas ajá hay una gran variedad de formas de quillas que algunos dicen este estilo a mí me funciona porque es más grande porque tiene una forma eh determinada x que a él le funciona y así otro surfiador le funciona otro tipo de quillas esa es la gran ventaja y no se desprende a las quillas aquí está como no siempre hay accidentes golpean las rocas con las quillas golpe a veces hay choques entre las mismas tablas y golpe miren esta es la fibra que se utiliza que va en medio donde va parado el surfista esta es la más la más sencilla dice él con saúl se llama deque donde va parado el surfista entonces dice que va reforzado con esto para que aguante el pesor del surfista la presión de las olas así está la coxa solo miren solo miren este boom ya formado tamaño tamaño tabla que va a hacer miren esta maderita es lo que le da fuerza a la tabla bueno amigos ahí le van a poner la la mezcla de resina bueno para preparar la resina dos componentes que va a ser un baño aquí ve en la tabla de calle y y esa resina de la fija si esta cubre toda lo que es la la fibra aja la el el ya vaya bueno amigos este es el trabajo final miren que bonito esta tabla después de todo ese proceso ahí está la tablita ya lista para a todos aquellos amantes de la bola aquí tengo a don Saúl que es uno de los meros creadores, como inició esto ya hace bastantes años la mayoría de nuestro trabajo al inicio fue a pura prueba y error hemos ido aprendiendo en el camino, hay muchas cosas que se nos hicieron difíciles pero creo yo que hemos alcanzado ya un nivel de conocimiento necesario para tener tablas de calidad en el país, como les decía hace un momento, tablas totalmente hechas en el país mano de obra total de salvadoreña y es un arte realmente porque la tabla lleva una serie de medidas y estructuras de que se hace bastante difícil para que quede perfecta para buenas olas que nos salen aquí en el país primero es el pombe si exactamente la primera la primera parte es darle forma a la espuma la espuma lleva nosotros la agarramos virgen es un cuadro bastante grande de de foam y le empezamos a dar la forma ideal la curva que necesita lo grueso que necesita lo largo el tipo de riel hay una gran cantidad de características que se necesitan para que funcione en una ola específica y para que funcione a un nivel de surf específico después lleva la se le pone resina cuando ya está formada es la parte que hace el trabajador que hace esto se llama chaper que es el que le da la forma a la tabla ya está formada se enfibra ya es el glaciador el que hace la siguiente etapa de laminar es poner fibra de vidrio con resina en el caso nosotros trabajamos fibra de alta calidad junto con una resina epóxica de alta calidad es una resina que ha sido importada es una resina de alta calidad que nos deja un resultado súper fuerte liviano y de buena calidad hay niveles en esto de las tablas si hay de diferentes niveles en cuanto a su función y en cuanto a su calidad de fuerza podemos nosotros podemos dejar una tabla de alto performance para la que el surfeador que tiene una un rango de calidad súper superior a otros también podemos hacer tablas para aquellos que están aprendiendo y podemos a eso mismo la tablas de surf puede quedar o más light o más fuerte eso implica que podemos poner fibra de vidrio de mayor y eso nos deja más fuerte lo que es la tabla estamos con la información bueno amigos ahí está miren la tabla ya terminada miren esto es fibra de coco es una tela que trae el coco ya la han visto aquí perforaron el fondo para poner la fibra esto dice don saúl que le da más dura de él a fuerza en esta área aquí donde va el surfista si quiere surfear busque ahí la marca bueno así que ahí estamos casi bueno amigos así que finalizamos ya este vídeo espero que les haya gustado bueno no cualquiera le va a usar este este tipo de información pero los que si son surfistas aman el mar y les va a gustar así que nos guachamos nos guachamos en otro vídeo de esta aventura adiós se puede buscar de cáncer